A partir de este momento inicia Sinfonoticias, el noticiero estelar de El Reportero Honduras. Un momento, antes suscríbete a nuestro canal, comparte, interactúa en la caja de comentarios y ¡comenzamos! Última hora. Última hora. Última hora. Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Soy el periodista Alex Espinal desde la redacción de El Reportero Honduras, desde nuestro diario digital, elreportero.hn. Hoy es domingo 6 de junio de 2021. Como siempre, con el deseo y el ánimo de seguir informándoles de la forma más profesional que podemos aquí en El Reportero Honduras. Y esa es nuestra característica, no alarmarle, sino informarle profesional y debidamente. Vamos a comenzar con la emisión de noticias de este día, invitándole a que se conecte a nuestras redes sociales. El Reportero HN Oficial es nuestra cuenta en el Facebook, El Reportero TV HN, nuestra página o nuestro canal en el YouTube y en el Twitter. Nos puede encontrar también como El Reportero HN Oficial o como El Reportero HN. Así que le invitamos que se conecte y que también comparta con sus amigos nuestra emisión de noticias, porque también tienen derecho a estar bien informados. De inmediato nos vamos con los titulares correspondientes a este día. Más alcaldes solicitan vacunas al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Unas 60 personas arrestadas por la DPI el fin de semana por distintos delitos. Mauricio Oliva dice, quedan temas por discutir como la reelección y la segunda vuelta. El precio de las gasolinas sobrepasa los 100 lempiras y sigue en aumento este lunes. Tiroteo en la Florida durante una fiesta de graduación deja tres muertos. Kamala Harris inicia viaje oficial a Guatemala y México. Última hora. Última hora. Bueno, ya estamos de regreso aquí en El Reportero Honduras. Esos son nuestros titulares. Y de inmediato agradecemos a usted que ya se está conectando a través de nuestra plataforma de redes sociales aquí en El Reportero Honduras. Y como les anunciábamos, hoy nuevamente un grupo de alcaldes, otro grupo de alcaldes, se ha reunido para enviarle un mensaje al presidente Nayib Bukele de El Salvador. Con el objetivo, al igual que lo hizo otro grupo anterior de siete alcaldes, este grupo también está solicitando las vacunas a el presidente Nayib Bukele. Así que cada día se va haciendo más grande esta campaña de alcaldes que continúan solicitando apoyo a el presidente de El Pulgarcito de Centroamérica, El Salvador. Se trata de Nayib Bukele. Vamos a ver qué es lo que le mandan a decir al presidente Bukele de este grupo de alcaldes. Buenas tardes. Queremos hacer un respetuoso saludo al presidente del país vecino de El Salvador, a su representante de ministro de Salud. Aquí vemos representación de once municipios del departamento de Copán, el cual hoy en día es el número uno con casos de coronavirus en el país. Y hoy hacemos pública para usted, señor presidente, con el respeto y la bondad que usted tiene para con nosotros como país, que nos pueda donar de vacunas a cada uno de estos municipios, ya que no queremos estar perdiendo o estar enlutando más familias en cada uno de nuestros municipios. Hoy acá representando el municipio de San Nicolás de Copán, Cabañas Copán, Dolores, Veracruz Copán, Dulce Nombre, Nueva Arcadia de Copán, San Pedro Copán, Concepción Copán, San Jerónimo de Copán, Copán Ruinas y San Juan de Opoa y el municipio de Florida Copán. Agradecerle de antemano, señor presidente y a su ministro de Salud, que si pueda ser grata esa solicitud que le estamos haciendo el día de hoy, le voy a pasar a mi compañero Napoleón Mata para que secunde esta moción que hoy estamos presentando ante usted. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sí, como ya lo dijo nuestro compañero alcalde de Remberg Cuestas del municipio de Florida, somos 11 municipios los que estamos bastante desamparados en nuestro país y por lo tanto, pues lógicamente pues estamos acudiendo pues a esos presidentes como Bukele, que es un presidente que ha demostrado esa respuesta para la pobrería, para los pueblos que en realidad necesitamos esta ayuda. Nosotros de mala suerte en nuestro país no contamos con un gobierno que los apoye y por lo tanto pues los vemos obligados a gestionar, a solicitar, a pedir en los países vecinos y ya que el presidente de El Salvador tiene un excelente presidente y esto pues nosotros estamos pues suplicándole que por favor pues nos dé la oportunidad o por lo menos que los atienda nuestra solicitud. También voy a darle la palabra a nuestro alcalde de Copán Ruinas, don Mauricio Arias, que nos pueda hacer la solicitud también al señor Nayib Bukele. Muy buenas tardes, excelentísimo señor presidente Nayib Bukele. Para nosotros es un gusto saludarlo y felicitarlo realmente por esa excelente labor que hace al frente del pueblo salvadoreño. Agradecerle por la solidaridad que ha tenido con nuestros compatriotas en otros municipios y departamentos de Honduras. Aquí estamos reunidos alcaldes del departamento de Copán, uno de los departamentos con la más alta tasa de morbilidad por la pandemia del COVID. Por lo cual, si hay posibilidad de que nos pueda extender esa mano solidaria, este noble pueblo se lo va a agradecer. Bendiciones, señor presidente. Bueno, señores, ya pudieron ustedes escuchar así brevemente. Bueno, hay más de 10 alcaldes ahí, creo que hay como unos 15 alcaldes, ¿verdad? Que están reunidos ahí solicitándole al presidente Bukele a ver si tienen respuesta, ¿verdad? Con respecto a esta solicitud que están realizando estos ediles del país con el fin de tener acceso a la vacuna. No sabemos si es que realmente están totalmente marginados, que no tienen acceso a la vacuna, o es lo que muchos andan diciendo ahí que es alguna campaña, que andan haciendo campaña con este tema de la vacuna. Pero nosotros no somos quien para juzgar. Ellos tendrán sus propias razones también para estar recurriendo al hermano país del Salvador para tener el acceso a la vacuna. Quien quita que también se están dando algunos temas políticos, no necesariamente de los alcaldes, sino temas políticos del otro lado, que también estén marginados y no tengan acceso a las vacunas para inocular a sus comunidades en sus pueblos. Y eso se puede dar. Pero bueno, son escenarios. No queremos nosotros venir y dar una versión como que es un hecho, ¿verdad? Que ellos estén haciendo política o que por parte del gobierno también estén haciendo política y no les estén suministrando las vacunas. Muchas cosas se pueden dar en esto, pero bueno. Bueno, importante esta solicitud y esperemos que, pues, lo importante es que vengan vacunas a el territorio nacional y haya para nuestra población. Vamos a continuar con las noticias aquí en el reportero Honduras. Hoy se han registrado allanamientos en diferentes sectores o el fin de semana se han registrado allanamientos en distintos sectores de la capital. Seis allanamientos de forma simultánea se efectúan este domingo en Ocotepeque y Tegucigalpa, Francisco Morazán, en acción de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Agencia Técnica de Investigación Criminal en contra de los supuestos responsables de la muerte violenta del abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios, hecho ocurrido hace más de un año en la residencial Las Uvas de la capital. En ese sentido, se dio captura a Ronald Edgardo Lagos Redondo, uno de los supuestos sicarios, suyapa Guadalupe Bocanegra, Murcia, cuñada de lo que hizo y una menor de edad colaboradora y se hizo de comiso de una de las motocicletas. Según las diligencias y averiguaciones dirigidas por la Secretaría de Investigación o la Sección de Investigación de Muertes de Personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables en conjunto con agentes del Departamento de Homicidios de la ATIC y miembros de la Dirección Policial de Investigación, la dinámica de los hechos se produjo, bueno, de la siguiente manera es un testimonio aquí, ¿verdad? Lo importante es esta actividad que realizaron las autoridades este fin de semana. Bueno, y cómo continúa el caso de Leonel Sauceda. Este lunes, dice la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial obtuvo auto de apertura a juicio en la causa instruida en contra del comisionado general de la Policía Leonel Luciano Sauceda Guifarro y de su esposa Patricia Esbetlana Estrada Pacheco por el delito de lavado de activos. Por este caso, el Ministerio Público ya se apersonó ante la Sala 1 del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional previo a la celebración de la audiencia de proposición de pruebas y el señalamiento del debate de juicio oral y público. Como se recordará, la captura del funcionario policial y su pareja, así como el aseguramiento de 33 bienes de origen ilícito se efectuaron a comienzos de febrero de 2020 en un esfuerzo más por hacer frente al flagelo de la corrupción y su infiltración en los entes de seguridad luego de las denuncias interpuestas por la Comisión Especial para el proceso de la depuración y transformación de la Policía Nacional que fueron procesadas por la UF-ADPOL y la Agencia Técnica de Investigación, ATI. Es esta nota del Ministerio Público. Bueno, ¿y qué es lo que ha expresado el fin de semana el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva? Muchos creían que el tema ya de la reelección era tema muerto, pero el presidente Mauricio Oliva lo está reviviendo. De esto es él el que lo trae a colación. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, resaltó el fin de semana que se ha trabajado desde el Poder Legislativo en lograr los consensos necesarios para tener un proceso electoral que haga que la población vuelva a creer. Logramos consensos importantes. Nos quedan temas por discutir como la ley procesal electoral, la reelección y la segunda vuelta. Pero se trata de crear consensos, disminuir las tensiones y encontrar una salida civilizada, subrayó el diputado Porcho Luteca. Mauricio Oliva resaltó que desde el Congreso Nacional se ha hecho un esfuerzo enorme para lograr los lazos de entendimiento para que el próximo proceso electoral sea transparente e incluyente. Bueno, vamos ahora. Este tema es un poco polémico. Esta semana va a cobrar vigencia este tema de la reelección porque se supone que este tema muchos analistas aseguran que ese tema ni siquiera se debería discutir porque la reelección no existe en el país. Lo que existe es una rotación del mando. Y después, en el poder. Pero la reelección no existe como figura en el país. Pero bueno, eso es lo que se maneja en agenda en el Congreso Nacional y esos serán ellos los que tendrán que dilucidarlo. Nos vamos a otro tema importante como es el de los carburantes. El tema de las gasolinas y otros derivados del petróleo. La Secretaría de Energía dio a conocer el fin de semana aumentos en los precios de los carburantes vigentes a partir de este lunes 7 de junio al 13 de junio del presente año. Aquí en la capital, el precio del galón de la gasolina superior que actualmente se cotiza en 100 lempiras con 34 centavos subirá 15 centavos. Su nuevo precio será de 100 lempiras 49 centavos aquí en Tegucigalpa y 98.71 en la ciudad de San Pedro Sula. En el caso de la gasolina regular que es de actualmente de 92 lempiras 81 centavos subirá este lunes 4 centavos y costará 92.85 aquí en Tegucigalpa y 91.10 centavos en San Pedro Sula. El galón de diésel subirá 49 centavos y se encontrará en las bombas a 82 lempiras 6 centavos aquí en el Distrito Central y 84.24 en San Pedro Sula. El gas LPG vehicular subirá 27 centavos. Su nuevo precio será de 45 lempiras 80 centavos aquí en Tegucigalpa y 42 lempiras 21 centavos en San Pedro Sula. El gas LPG doméstico igual continuará con su precio de 238 lempiras 13 centavos para la plaza de Tegucigalpa y 216 lempiras 9 centavos para la plaza de San Pedro Sula y los alrededores. Bueno, esta imagen correspondía a la primera del delito del abogado. Sin embargo, vamos a dar a conocer la noticia que teníamos que dar a conocer con respecto a estos temas que son parte de las mismas actividades de la Policía Nacional. A través de sus diferentes direcciones realizó importantes operaciones a nivel nacional para mejorar los índices de seguridad ciudadana. Son 66 las personas detenidas que reporta la Dirección Policial de Investigación en lo que va del fin de semana. La forma en que fueron arrestadas estas personas son las siguientes 17 por órdenes de captura 11 por homicidio 12 por narcomenudeo 24 en flagrancia y 2 detenciones preventivas. Esto gracias a las capacidades adquiridas por los funcionarios de investigación. Bueno, y por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ¿Cuál es la actividad que se ha desarrollado en las últimas horas? Que sea el amigo Mario Fu quien nos dé a conocer los resultados de las operaciones del fin de semana. Hubo actividad allí operativos en el sector de El Picachito. Mario Fu portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Así es, como parte de la estrategia que sostiene Fusina con la cual se han girado algunas instrucciones de intensificar de forma sistemática y permanente las operaciones en algunos sectores de la capital en las últimas horas en este componente donde está trabajando la Fuerza de Tarea Interinstitucional Subordinada Francisco Morazán comprendida por los comandos de operaciones especiales del Ejército además algunos distritos de la Policía Nacional y por supuesto también la Policía Militar del Orden Público y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en esta zona que se ubica entre la colonia El Reparto colonia Japón sector El Picachito por supuesto el barrio El Bosque y en el barrio Buenos Aires. En este último hace unos instantes se ha logrado darle captura a un miembro activo de la banda criminal conocida como El Combo que no se deja se le ha dado atención a un integrante encargado de ejercer la venta y distribución de drogas en esta zona de la ciudad Él ha sido identificado como Harlan Steven Hernández Figueroa de 28 años a quien conocen en el mundo criminal con el alias del Pato al momento de ser capturado a él se le han decomisado 208 envoltorios que contienen en su interior hierbas secas supuesta marihuana lista para su distribución además de un teléfono celular este aparato él lo quebró al momento que se percató de los cuerpos de la presencia de los cuerpos de seguridad del estado esto deja entrever que este aparato telefónico contendría información relacionada a las actividades criminales que él ejercía en esta zona de la ciudad importante mencionar el ministerio público a través de FESCO y por supuesto la unidad de delitos contra la vida de la dirección policial de investigación están realizando un cruce de información se busca verificar si alias el Pato habría tenido participación sobre los últimos hechos violentos que se han registrado en esta zona de la ciudad incluyendo el homicidio múltiple donde lamentablemente perdieron la vida los cuatro integrantes de una familia oportuno mencionar que se logró concretar una segunda operación en la colonia Fuerzas Armadas de Comayagüela cercano al sector de La Laguna donde se le dio captura Bueno, muchas gracias a Mario Fu es el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas dándonos a conocer las actividades que se han desarrollado durante este fin de semana nos vamos a ir ahora con las noticias en el campo internacional que ha sucedido en el mundo miren ustedes inundaciones en Sri Lanka hoy se ha reportado inundaciones y deslizamientos de tierra que dejan 16 muertos ahí en Sri Lanka los torrenciales aguaceros provocados o provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra en la isla de Sri Lanka dejando sin vida al menos a 16 personas y a más de 270 mil personas sin hogar según informó este domingo el centro de gestión de desastres fuertes aguaceros en 10 de los 25 distritos del país desde el viernes enterraron con vida a la mayoría de las víctimas indicó el DMC a través de un comunicado al cual tuvo acceso medios de comunicación 10 distritos de la isla han estado bajo fuerte lluvia desde el jueves pasado incluida la capital Colombo y los suburbios donde se han inundado miles de casas arrozales y carreteras miles de personas fueron evacuadas inmediatamente continuamos dándole vuelta al mundo tiroteo allí en Florida un tiroteo en Florida durante una fiesta de graduación deja tres muertos dejó un saldo de tres muertos y seis heridos la madrugada de este domingo cuando una fiesta de graduación estaba por llegar a su fin las autoridades locales han informado que varios vehículos con personas armadas comenzaron a disparar contra los invitados que se encontraban al exterior del local que estaba ubicado en un centro comercial en el sureste o suroeste del condado de Miami-Dade una de las personas que falleció era oficial del sistema penitenciario de acuerdo con datos del comandante policial de la zona de Miami-Dade Freddy Ramírez las identidades de los otros dos fallecidos aún no se han dado a conocer ya que se trata de dos personas que estaban en uno de los vehículos que inició en que inició la masacre el cual se estrelló contra un muro aunque las investigaciones sobre el tiroteo en el local del centro comercial ya han comenzado todavía no se sabe el motivo por el cual comenzó y han detectado un enjambre de sismos mire usted entérese dónde es esto esto es en Ecuador al menos ocho sismos marinos de magnitudes entre 3,4 y 4,3 se han detectado en la última semana frente a las costas de la provincia Manavi en el oeste de Ecuador en un enjambre de temblores producidos por las por la liberación paulatina de la energía acumulada por el choque de las placas tectónicas así lo informó este domingo el instituto geofísico de la escuela politécnica nacional que registró en esa zona a las 3.30 horas local un sismo de magnitud 3,9 que estuvo precedido de otros 2 de 4,3 unas 4 horas antes este es un fenómeno de liberación de energía en la llamada zona de subducción donde se produce el choque de la placa de Nazca con la plataforma continental sudamericana o suramericana explicó Sandro Vaca sismólogo del IG y por último en el campo internacional de gira anda la presidenta o la vicepresidenta de Estados Unidos por Guatemala y México la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris partió este domingo en su primer viaje internacional con destino a Guatemala y México donde su agenda se centrará en la crisis migratoria y la lucha contra la corrupción Harris salió cerca de dos horas más tarde de lo previsto debido a un problema técnico con el avión oficial que le obligó a regresar al aeropuerto apenas unos minutos después del despegue para cambiar de aeronave informó su portavoz Simone Sanders finalmente el avión con la vicepresidenta de Estados Unidos despegó a las 16 horas 27 hora local 2027 GMT de la base aérea de Andrews a las afueras de Washington hacia Guatemala la primera parada de su viaje Harris tiene previsto reunirse con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatey con quien afirmó esta semana que quiere tener una conversación franca sobre la lucha contra la corrupción el crimen y la violencia durante su estancia en Guatemala en una carta abierta el ombudsman guatemalteco Jordan Rodas pidió Harris presionar al gobierno de Yamatey a combatir la corrupción y generar condiciones para frenar la inmigración irregular no existen en Guatemala las condiciones para atacar las causas que fuerzan la migración ilegal debido a un clima adverso en el combate a la corrupción e impunidad por la persecución contra defensores de derechos humanos periodistas fiscales y jueces independientes entre otros señaló Rojas en esta nota informativa que les damos a conocer a ustedes en este momento y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente emisión de Sinfonoticias no queremos retirarnos sin antes sugerirle si usted ya se vacunó o no se ha vacunado no se olvide siempre de mantener vigente las medidas de bioseguridad el hecho de que usted ya se haya aplicado la primera o la segunda dosis de la vacuna sea cual sea la vacuna no significa que usted no debe seguir practicando las medidas de bioseguridad así evitamos darle más vigencia o más vida a esta pandemia que nos ha mantenido encerrados durante más de un año esperemos que la ciencia siga mejorando y nos dé la vacuna ya definitiva porque esta es una vacuna experimental algunos colegas pues difieren de mi opinión pero esta es una vacuna experimental una vacuna es cuando usted se inocula una vacuna por así decirlo y ya es definitiva contra que va directo contra la enfermedad pero esto estamos experimentando hasta este momento esperemos pues que se llegue el momento en que todos quedemos inmunizados contra el coronavirus les agradecemos a nombre de quienes hacemos posible sinfonoticias que se origina en nuestro diario digital el reportero honduras y a través de nuestra plataforma de redes sociales en el youtube nuestro canal el reportero tv hn usted puede suscribirse por favor comparta nuestras emisiones también en nuestra página oficial en facebook el reportero hn oficial y en twitter como el reportero hn soy el periodista alex espinal muchas gracias por haber estado con nosotros espérenos el día de mañana siempre a la misma hora y a través de nuestras diferentes redes sociales muchas gracias que pasen una feliz noche donde quiera que se encuentren hasta pronto esto fue sinfonoticias te esperamos en nuestra próxima emisión por ahora visita nuestro diario digital el reportero punto hn somos el reportero honduras de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.